Se nos ha sumado y es un placer Carolina Mera, ella es la directora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, uno de los institutos que ha crecido, tiene un tamaño que no se puede creer, las actividades que se están haciendo y ha crecido gracias al apoyo recibido en los últimos años, así que es un placer. Gracias Carolina, representación. Bueno, es un gusto compartir hoy la tarde con ustedes y creo que también como representante la comunidad de Ciencias Sociales, tenemos, como ya se dijo, solo completar algunas de las ideas que ya trajo Dora y Graciela, las ciencias sociales son fundamentales para cualquier tipo de proceso de crecimiento, para cualquier país que se piensa en grande como lo venimos haciendo en estos últimos 12 años y en ese sentido a todas las leyes que ya se mencionaron, ahí me gustaría mencionar una que es fundamental, que es la ley de migraciones. La ley de migraciones también sancionada, discutida y ya reglamentada en este gobierno, reconoce el derecho a migrar como un derecho humano, cosa que no tiene ninguna otra legislación en el mundo, pero que ya por supuesto se está discutiendo. Y no solo este, sino que también menciona, también menciona como interés prioritario la unidad regional de América Latina y esto se relaciona con otros programas como el programa Patria Grande, como el programa Raíces, digamos, cómo se van complementando una cantidad de medidas y de políticas que se vienen desarrollando en estos últimos 12 años y que encajan perfectamente con las políticas de ciencia y técnica, porque como dijo Dora, sin democracia, no hay conocimiento, sin conocimiento, no hay desarrollo y sin desarrollo nunca vamos a tener un lugar en el mundo como el que nos merecemos. Entonces, la ley de migraciones, pero también podría, y en esto como directora de un instituto de investigación puedo dar cuenta de la cantidad y la infinidad de áreas donde los colegas, investigadores, becarios de ciencias sociales participan todos los días desde sus investigaciones de maestría, de doctorado, también con becas de CONICET y con becas de las universidades públicas y entonces desde esas investigaciones cotidianas van contribuyendo a grandes procesos de cambio como fue la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de una muerte asistida, la ley de muerte digna y fertilización asistida, y sin hablar, sin entrar en el mundo de las luchas y peleas que las compañeras feministas venían dando con respecto a los derechos de las mujeres y a una cantidad de leyes en las que también participaron nuestros investigadores y becarios. Entonces, me gustaría también afirmar en este sentido lo que decía Dora, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Para todo, para todo, no hay planificación de ninguna de las otras ciencias si no tenemos un proyecto y ese proyecto tiene que ver, y estoy convencida de esto porque dirige un instituto que, como dijo Carolina, triplicó el número de investigadores, cuatriplicó el número de becarios, ni hablar de proyectos de investigación, ni hablar de la participación que nuestros jóvenes tienen hoy en las universidades nuevas en todo el territorio nacional. Entonces, digo, hay una idea de país, hay una idea de país que se arma a partir de la política de ciencia, de cultura, de educación, etcétera, y con esto termino. Por eso apoyo, y muchos de los de ciencias sociales apoyamos la fórmula Scioli-Sanini. Y la apoyamos positivamente, no solo contra Macri. Contra Macri también estamos, hace mucho que estamos contra Macri. Pero hoy, y hay que decir, lo dejemos de decir contra Scioli, Scioli se ha comprometido a llevar adelante todas las políticas que acá estamos aplaudiendo. Y lo hizo públicamente, explícitamente, firmó documentos con actores sociales comprometiéndose a esto. Entonces, digo, es nuestra obligación para preservar lo que hemos ganado y para ir por más, nunca menos. ¡Nunca menos!